hoy nos vamos a ahorrar unos 200 euros en una batería nueva para nuestro barco o mucho más en evitar que se nos queme el barco no sé un millón de euros bueno eso sí tienes un barco de la leche y si no pues mil euros si tienes uno muy modesto porque hoy vamos a ver cómo podemos monitorizar desde nuestra casa el estado de las baterías de nuestro barco caravana o lo que sea por unos 15 euros con un aparatito que me ha sorprendido y que veremos que nos puede servir para convertir en inteligente y automatizar muchos sistemas a bordo de forma súper fácil el xeli uni xeli uni pero de chino no te lo voy a desvelar todavía saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de the low cost sailor hoy vamos a ver lo sencillo y económico que puede ser monitorizar las baterías de nuestro barco desde cualquier lugar recibiendo alertas en nuestro móvil de batería baja sobrecarga sobre calentamiento de las mismas e incluso pudiendo actuar sobre los sistemas del barco por ejemplo desconectando la batería de la red eléctrica para aislarla en caso pues de emergencia todo esto gracias a un aparatito multifunción una plaquita de desarrollo llamada seli uni que tiene un poco de todo para ayudarnos a hacer un montón de inventos y automatizaciones para nuestro barco y todo ello por unos 15 euros vamos a enseñar paso a paso cómo realizar el monitor remoto de baterías pero además os abriremos la puerta a otros inventos muy sencillos que podéis hacer con la misma placa vigilando cualquier sistema de vuestro barco o vehículo o convirtiendo en inteligente algo como la nevera del barco o cualquier interruptor del panel de interruptores que son todo posibilidades no os lo perdáis porque es un dispositivo muy sencillo de usar versátil y asequible para cualquiera si aún no os habéis atrevido a cacharrear con la electrónica este seguro que puede ser vuestro primer proyecto pero no me has dicho todavía va a ser chino o no es chino todavía no te lo voy a decir me lo habéis preguntado un millón de veces y un aparatito que permita verle el estado de mis baterías desde casa algo sencillo y ya hecho hombre un millón de veces igual las es exageró un poquito porque no tenemos un millón de suscriptores como no haya habido uno que lo ha dicho muchas veces bueno un millón de veces millón arriba millón abajo más menos un millón más menos un millón os hemos enseñado un montón de dispositivos sobre todo para hablar con la aplicación tuya smart para automatizar de todo lo que podéis imaginar los sensores de puertas y ventanas detectores de inundación relés para los paneles de control detectores de gas de humo enchufes inteligentes un montón de aparatos que nos han sido muy útiles para nuestro barco a lo largo de los episodios del canal y extremadamente baratos y ya hemos insistido en lo importante que es conocer el estado de nuestras baterías en varios episodios del canal cuando compramos por ejemplo el monitor de baterías chino que ya lleva casi tres años a la intemperie en mi barco y sigue funcionando a la perfección sin ninguna muestra de deterioro o algo más enrevesado conectándolas a la raspberry pi y mostrando toda su información en signal k pero aún más importante es saber el estado de nuestras baterías cuando no estamos a bordo ya sea porque tenemos el barco fondeado o desconectado de la red eléctrica estamos lejos de casa y queremos evitar que se descarguen en exceso y entonces se acaben dañándose o porque las dejamos enchufadas y cargando y no queremos que cualquier fallo en el cargador prueba por provocar una sobrecarga que pueda acabar el incendio y esto último lo hablo por experiencia pero algo tan sencillo como un medidor de la tensión de las baterías que funcionase por wifi que pudiese transmitir ese dato por wifi no aparecía en ninguna de mis búsquedas de aliexpress madre mía los chinos son más rápidos que y yo vamos en lo que grabamos este episodio ya he visto que ya han sacado hasta un aparatito para hacer esto eso sí vale 50 pavos y no mide la temperatura pero oye igual en otro episodio le echamos un vistazo de momento lo mejor se vale para todos en el foro de la taberna del puerto que es donde uno de los foreros campesino me abrió los ojos sobre la existencia de este cacharrillo la verdad es que si no usáis el foro de la taberna del puerto no sea que esperáis es un gran lugar lleno de buena gente dispuesta a ayudar en esto de la náutica aunque de vez en cuando me echen la bronca por colgar alguno de mis vídeos si lo escribes vale si lo haces en vídeo y así descubrí el se le uní con el que vamos a construir un monitor de baterías que nos diga la tensión y la temperatura de nuestras baterías en todo momento y nos permita muy fácilmente recibir alarmas en nuestro móvil en caso de que algo vaya mal con la batería por si acaso lo primero deciros que este episodio no lo ha patrocinado nadie no mientas no mientas este episodio claro que lo han patrocinado lo han patrocinado nuestros mecenas de patrón nuestros tres mecenas de patrón pues tiene razón en este episodio le están patrocinando santiago garmenón y ro nuestros tres patrocinadores de patrón que renuncian todos los meses a una cerveza para que podamos contaros inventos como estos puedo deciros que mi opinión y experiencia no puede ser más sincera el se le uní es una pequeña y económica placa de desarrollo pensada para automatizar y convertir en inteligentes todo tipo de dispositivos que funcionen con corriente continua dispone de dos salidas digitales con las que controlar relés una entrada analógica que soporta tensiones entre 0 y 30 voltios dos entradas digitales con las que por ejemplo leer el estado de un interruptor o comprobar si un aparato está funcionando o apagado y un bus one wire que permite conectar hasta tres sensores de temperatura simultáneos y todo esto pudiendo alimentarse entre 12 y 36 voltios que en realidad veremos más adelante que con 10 voltios también funciona lo primero que más os va a sorprender especialmente a carlos es que por una vez y sin que sirva de precedente no es chino cuesta menos de 15 euros y no es chino se lee es una compañía de bulgaria que se dedica a hacer todo tipo de dispositivos para automatización de hogares voy al estilo de lo que hemos visto que funciona con tuya smart pero que cuenta con su propia aplicación y que por lo que he visto hasta ahora está muy bien pensado lo más novedoso es que entre sus dispositivos está el seli uni que está pensado para el bricolaje electrónico y que lo mejor de todo es que está pensado para barcos autocaravanas y todas las cosas que nos gustan a nosotros que funcionan a 12 y 24 voltios seli tiene una amplia lista de distribuidores por el mundo y en españa con varias tiendas online yo en mi caso lo he comprado en amazon para hacer el monitor de baterías vamos a necesitar el seli uni una sonda de temperatura one way de ese 18 v 20 un poco de cable para hacer las conexiones y alguna forma de proteger la seli unic cuando la instaléis por ejemplo una cajita o algo así os dejamos los enlaces a todo en la descripción del vídeo y en el post de nuestra web en cuanto a la compra del seli uni veréis que hay una vez nueva versión de la seli uni que se denomina seli plus uni y que añade una entrada para contador de pulsos y la posibilidad de alimentarla a 5 voltios tentador pero de momento esa no la recomiendo puesto que mi experiencia ha sido nefasta todo claro que lo que tenéis que tener en cuenta es que ambos son aparatos delicados con pocas protecciones pero la seli plus no me duró ni cinco minutos alimentada a 12 voltios y he leído un montón de experiencias similares con ella así que igual necesita un poco de rodaje o alguna revisión o algo menos mal que la compré en amazon y la he podido devolver sin problemas claro devuelto rota bueno la he devuelto defectuosa porque no ha durado cinco minutos no cumplía especificación no cumplía especificaciones sin embargo con la seli uni la experiencia ha sido muy buena tanto que ya tengo dos compradas y llega la hora de montarlo todo para que cumpla con su función la verdad es que convertirlo en un monitor de baterías es muy sencillo eso sí no es que destaque por su extensa documentación en la propia caja han aprovechado para indicar qué función se corresponde con cada uno de los cables y una vez abierta la caja tenemos simplemente la seli uni que es realmente pequeña mi primer consejo y para no romper nada es que cortemos todos los cables un poco para que dejen de estar pelados ya os he dicho que toda la electrónica está al aire y es fácil tocar dos cables que no debes y que se estropee la placa como nuestro objetivo es medir la tensión de la batería y a la vez medir su temperatura y que todo esto nos llegue al móvil el circuito que vamos a montar va a ser extremadamente sencillo como podéis ver en este diagrama que aparecerá en la pantalla la alimentaremos directamente de la batería a medir a través del cable rojo positivo y el negro negativo lo vamos a poder hacer con baterías tanto de 12 voltios como de 24 voltios nosotros lo hemos probado en el rango de 8 voltios a 30 voltios y funciona sin problemas el consumo máximo de la seli es inferior a un vatio estamos hablando que a 12 voltios es del orden de 0,02 amperios para medir la tensión de la batería vamos a usar el cable blanco que es la entrada analógica y el cable verde que es la tierra de referencia en nuestro caso como vamos a medir la misma batería con la que vamos a alimentarlo podemos conectar blanco con rojo y negro con verde con esto ya podemos medir la tensión de nuestra batería y enviarla por wifi a través de internet hasta nuestro móvil pero ya puestos y como medida de seguridad y teniendo en cuenta lo que cuesta una sonda de temperatura yo conectaría también una sonda de temperatura para medir la temperatura de la batería otra vez súper sencillo la sonda viene con tres cables rojo y negro de alimentación y amarillo de datos el cable negro de la sonda lo podemos conectar con el gnd es decir con el cable verde y por tanto también con el cable negro el cable rojo en la sonda es la alimentación pero ojo la sonda no se alimenta a 12 voltios de 24 sino que a 5 así que tendremos que alimentarla con el cable amarillo de la seli que es la alimentación para los sensores finalmente el cable amarillo de la sonda va conectado con el cable de datos de seli que es el cable azul y ya está ya está todo listo para que lo podamos alimentar y comprobar su funcionamiento una de las cosas que más me ha gustado de la seli uni es que está perfectamente pensada para poder funcionar tanto en una red con conexión a internet como sin ella sin necesidad de conexión a internet vamos a poder ver todos sus datos a través de un navegador web o integrarlo con nuestra raspberry configurarla y de todo ella por defecto viene en modo ap y nos podemos conectar a su wifi veréis que aparece una red llamada seli no sé qué y unos números y conectándonos a ellas y al abrir en el navegador la dirección 192 168 33.1 nos aparecerá una pantalla con toda la información podremos configurarla hacer de todo sobre ella pero nuestro objetivo principal es vigilar las baterías desde casa y para eso vamos a querer tener la seli conectada a una red wifi con internet ya hemos hecho varios vídeos sobre cómo tener internet a bordo desde gorroneando el wifi del vecino hasta conectándonos por satélite con starling pero una vez que tengáis una red wifi con conexión a internet para poder configurar la seli fácilmente vamos a necesitar instalarnos la aplicación seli smart en nuestro móvil una vez instalada tendremos que registrarnos con un correo electrónico y ya podemos comenzar a jugar con la placa de seli alimentada vamos a la aplicación y diremos que queremos añadir un nuevo dispositivo lo queremos hacer mediante wifi nos pedirán permisos para poder acceder al wifi enseguida encontrará nuestra seli pinchamos sobre ella y nos pedirá los datos del wifi al que queremos conectarnos tras un minuto así ya se habrá conectado correctamente a ella y nos pedirá que le asignemos un nombre y un icono a nuestra seli y ya está en dispositivos veremos dos dispositivos en realidad son dos canales correspondientes con cada uno de los dos relés que tiene la seli ahí tenemos botones para encender y apagar los relés ver el valor de la batería la temperatura actual y el estado de las entradas digitales hay dos cosas que vamos a hacer al principio pinchando en el dispositivo y en la rueda de configuración podemos configurar muchas cosas pero la primera que vamos a hacer es configurar la gama del adc con 30 voltios vale para que sea capaz de hacer medidas desde 0 a 30 en vez de 0 a 12 para que pueda funcionar bien con las tensiones de las baterías que muchas veces van a estar por encima de los 12 voltios aunque sean de 12 lo segundo que os recomiendo es actualizar el firmware a la última versión no queda más que hacer os podéis llevar el móvil a casa o desde el mismo barco desde cualquier lugar vais a poder consultar el voltaje la batería y su temperatura podéis incluso añadir todos estos datos al dashboard que es la pantalla de entrada principal de la aplicación pero claro me imagino que tendréis cosas mejores que hacer que estar mirando fijamente la pantalla del móvil todo el día para ver si está bien la batería así que podemos también crear fácilmente unas alertas para que nos avise en caso de que suceda alguna cosa por ejemplo tensión demasiado baja es decir que la batería está agotándose con lo malo que es para las baterías descargarse en exceso tensión demasiado alta con lo peligroso que es que se sobrecargue una batería empieza a soltar hidrógeno y el riesgo de explosión si es de ácido o se ponga arde y se caliente si son de las de litio también tenemos el termómetro para ver la temperatura excesivamente alta es un claro indicador de un riesgo de incendio o la temperatura excesivamente baja para las baterías del ipo 4 y las baterías de litio puede ser un problema porque esas baterías tienen un rango de carga que a bajas temperaturas deberíamos dejar de cargarlas y eso porque química 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 bueno pues cuando ocurra cualquier cosa de esas podemos hacer fácilmente que nos llegue un aviso al móvil en la aplicación de se lee pinchamos en la casita nos vamos a la tercera solapa puede que tengamos que primero que pinchar en la segunda para que podamos ver la tercera todas las escenas damos el botón para añadir exce lo primero que nos va a pedir es añadir una condición va a ser una condición basada en dispositivo buscamos nuestro dispositivo nos saldrán dos por cada se lee pinchamos en él y ahora escogemos el dato que vamos a usar en nuestro caso por ejemplo detección a dc y aquí ya podemos fijar el voltaje que consideramos límite por ejemplo para una batería de ácido es preocupante cuando su tensión está por debajo de 12 voltios eso significa que ya anda por debajo del 40 por ciento de batería y puede ser un problema decimos que esta condición va a desencadenar la escena y le damos guardar damos siguiente añadir acción escogemos notificar acción y aquí podemos escoger varias opciones la más sencilla notificación por teléfono aunque también podemos hacerlo por correo electrónico ponemos un mensaje que nos llegará con la notificación en plan la batería está demasiado baja y escogemos que sea de alarma esto lo que va a darle es un sonido diferente que podemos personalizar y que va a ser bastante más llamativo por último nos pide cuánto tiempo tiene que estar en ese estado la situación para que envíe la alarma por ejemplo queremos que nos avise cuando la batería esté 10 mil segundos o 30 segundos por debajo de 12 voltios para quitarnos los picos por ejemplo del encendido del compresor de la nevera o de la bomba del agua que podemos hacer que baje un instante la batería damos guardar siguiente desactivamos la opción de que ejecute la escena al guardar la asociamos a una instancia y le ponemos un nombre y un icono y ya está la podemos activar o desactivar si no queremos que nos moleste e incluso podemos comprobar la notificación dando al play aunque por supuesto la mejor forma es comprobando haciendo que ocurra la acción en nuestro caso muy fácil con nuestra fuente de alimentación que podemos bajar la tensión hasta que salte y ya está todo esto lo podemos repetir para los valores máximos de la batería o la temperatura máxima o la temperatura mínima y muchas cosas más puestos a hacer la instalación definitiva esto va a ser muy sencillo podemos soldar y proteger el conjunto de todos los cables dejarlo un poco más ordenado y mejor obteniendo por un lado el cable positivo que irá a la batería y el negativo que irá al negativo de la batería de igual manera tenemos la sonda de temperatura y este conjunto lo podemos o bien meter en una cajita os dejo algunos enlaces en la descripción de las cajitas que usamos nosotros por ejemplo para los mandos u otros similares en las que puede encajar muy bien si no queréis meterlo en una cajita bueno podríais protegerlo con cinta aislante o lo más sencillo que es simplemente meterlo todo en un termo retráctil y nos va a quedar más compacto imposible todas las reglas con el termo retráctil tú eres como mi mujer con la con la pistola de silicona todo lo arregla con silicona de hecho de hecho podéis usar la pistola de silicona para pegarla en la cajita a la placa tu mujer es una persona inteligente ya os he dicho que además a todos estos datos y configuraciones podéis acceder con un navegador web en la dirección ip que haya asignado vuestro router a las el tenéis una interfaz con múltiples utilidades básicamente ver todos los datos y configurar un montón de cosas entre ellos una de las posibilidades que más me gusta es invocar una url de internet o en nuestra red local cuando ocurre una situación de alarma o con cada mensaje recibido eso nos abre un mundo de posibilidades de hacer saltar alarmas por ahí y hacer llamadas al móvil de todo aparte abre la posibilidad de integrarlo con nuestra raspberry pi a través de llamadas a no de red o en el signal card pero es que además el hardware de la seli uni es muy versátil se puede usar cualquiera de las entradas digitales por ejemplo para conectar un flotador de sentina de los que usamos en algunos de nuestros episodios que detecte cuando hay agua en la sentina y nos mande una alerta al móvil inmediatamente o podemos utilizar esas mismas entradas para detectar cuando está funcionando algo puesto que se ponen a uno con cualquier tensión por encima de 2 con 2 voltios así por ejemplo y junto con sus salidas de relé podríamos controlar añadiendo un relé de potencia cualquier interruptor de nuestro panel de interruptores imaginaros incluso usarlo de termostato para nuestra nevera y controlar si esta temperatura de funcionamiento un mundo de posibilidades tened por seguro que volveremos a hacer algún otro vídeo con ella compartir vuestras ideas y necesidades o sugerencias en los comentarios y vemos si son interesantes como para implementarlas en un nuevo episodio rapidito que hace un rasca bueno madre mía ese sol no calienta ese sol no caliente bueno ya habéis visto la verdad es que me ha encantado descubrir este juguete bueno me lo habéis descubierto tengo muchas ideas pero vosotros me aportáis mucho con vuestras ideas ya sea en los foros en los comentarios en todas partes y yo creo que la seli uni esta me va a dar mucho juego y sobre todo que muchas cosas que yo tengo hechas se pueden hacer con la seli uni de una forma que para vosotros puede ser bastante más sencilla yo creo que es la primera oportunidad de que no se haya atrevido a experimentar la primera oportunidad para experimentar es este cacharrujo de 15 euros que si freis uno pues 15 euros que habéis perdido la podéis comprar en los enlaces de la descripción en amazon en cualquier sitio y jugar con ella muchas gracias por vuestra atención navegantes espero que os haya gustado el episodio de hoy si es así por favor darnos un like suscribiros al canal tenéis la campanita para recibir notificaciones tenéis todos los enlaces en la descripción del vídeo y en nuestra web www.thelowcostsailor.com quiero dar especialmente las gracias a todos los que están apoyando al canal a los que os habéis apuntado a y estáis ya empezando a apoyarnos para que podamos seguir haciendo estos episodios y gente que lleva apoyándonos desde el principio como alfons donando a través de paypal y que todos los meses nos está invitando a una cerveza muy alegremente así que muchísimas gracias a todos ojalá llegue un día en que seamos un montón de gente y podamos dedicarnos a pensar locuras y hacer locuras y hacer inventos de esto en cualquier caso nosotros seguimos currando seguimos trabajando nos vemos en un par de semanas en un nuevo episodio de deluco señor bulgaria es la nueva china no lo sé pero hacen cosas buenas ya os digo no compréis el plus de momento no compréis el más